¡Eso no es padre de familia ni Ricky Mori! ¡Cállese! ¡Me metió el dedo por atrás! ¡Bienvenido al año más duro de nuestras aventuras! ¡Y mucho menos South Park! ¡Hijos de puto! ¡Son los pendejos de El Gallo! ¿Es de que cárcel me habla? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Gallo Podcast. Esta vez no muy feliz para los hinchas de Millonarios, pero sí muy feliz para la secretaria. Celebramos también el Día de la Secretaria que pasó por ahí y volvimos como a ponernos tristes en algún momento por la muerte de un personaje de Los Simpsons. ¿Lo vieron? ¿Lo conocieron? Si no lo conocieron, aquí se lo contamos en un nuevo capítulo de El Gallo Podcast. Descárguelo, dele play, haga lo que quiera con esta cosa. Tranquilo, mejor vamos a revisar ahora sí titulares para este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Estoy cantante hoy, estoy cantadorcita. Y eso no es algo que nos alegre mucho. Sí escuché el silencio pero voy a seguir cantadorcita. Titulares, El Gallo cantó dur. Millonarios comprometió su participación en la Copa Libertadores porque perdió con el comodín del grupo. Palestino lo goleó. ¿Quién dijo eso, pacho? Necesitas una verga. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Por ahí había un video rotando que yo ni quise verlo porque yo dije, ay no, por estas cosas. A ver, a ver, ¿qué fue lo que dijo Casale? A ver. ¿Tienes un cuadro angular? A ver, pero el único que no ha jugado con Palestino es millonario. Palestino es el comodín del grupo. Hay que ganarle, hay que jugar. Uy, qué lindo, por favor. Palestino es el comodín del grupo. Hay que ganarle. Pues hay que ganarle. A ver, si no le gana a Palestino los dos partidos no tiene nada que discutir. Pero la tabla se ve así porque Millonario no ha jugado con Palestino. Bueno, le queda uno con Palestino en Bogotá, productor, tranquilo. Eso, para que nos hagan cuatro. Tranquilo. Ay, comodín. Ay, esos comodines. Esos comodines, hijo de madre. Pero es que, ¿se acuerdan también por ahí un periodista argentino en algún momento dijo, Millonario no existe, Palestino, pues cualquiera va a coger a ganarle y pues nadie tenía como en sus planes tampoco a Palestino, homi. Ay, no, pero es que la verdad los dos jugaron muy mal ayer. Uy, qué partido tan... Uy, eso les rebotaba a esos balones, unos pases todos mal hechos. No, 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 no. No definían, se demoraba a Millos en pegarle. Crea, crea. Y ahora, productor, ¿cuál es su sensación? No, la liga, lo nuestro es la liga. ¿Y ahora qué? Lo nuestro es la liga. Y es que en ese momento está fuera de Sudamericana y fuera de Libertadores, lógicamente. Pues me imagino. Y en cambio, Palestino sí está en Sudamericana, en zona, en clasificación. Se vienen tiempos difíciles. Eso, no, pero pues todavía faltan tres partidos de vuelta. Crea. Sí. Crea. Es que usted no cree. Yo sí creo. ¿Te gusta meterte cosas por el ano? Parece que sí. Ánimo, ánimo. Millis, hay millis. No, todavía le quedan, todavía le quedan tres partidos. Yo creo, yo creo. Bueno, señoras y señores, Slipknot volvió a los escenarios anoche en un bar, en un pequeño bar, ante 350 personas aproximadamente, dio un espectáculo que marca el regreso de la banda y obviamente el debut de su nuevo baterista. Ellos en ningún momento dijeron anoche, este es Eloy Casagrande. Nuestro nuevo baterista. No, nada. Entonces la gente empezó a ver las imágenes y dijo, sí será. Muestre, yo sí creo, sí es ese Eloy Casagrande. Crean. Claro, la ex sepultura. Crean. Crean. Arias. Y sí sería, y sí sería, pero sí fue, confirmaron o no. No, ellos no lo confirman, pero la gente pues se ha especulado, pero sí, pues obviamente uno dice que sí es el look y la pintada de él. Es que con máscara, que es muy difícil. Sí, también. Ok, ok. Pero el ex sepultura Eloy Casagrande sería el baterista ya de Slipknot y ya hicieron su debut y ahora empezarán a, sábado, mañana. Mañana tocan en un festival en Las Vegas. Híjole, arrancaron pues con toda. ¿Qué? Bien. Qué buen regreso, Slipknot siempre es una chinga. Bueno, entonces si es así, bienvenido Eloy Casagrande a la familia de Slipknot, el comodín del grupo. Atención, una cafetería en el Reino Unido causa polémica por una curiosa regla que ha implementado. A ver. Una cafetería en Reino Unido generó polémica en redes sociales. Después de que una persona que fue al negocio compartiera una foto de un anuncio que decía que ahí sí se permitían mascotas, pero nada de niños. La publicación tuvo 75 millones de vistas y hay quienes apoyan y rechazan esta medida. Los que están a favor dicen que las mascotas son más fáciles de controlar, a diferencia de los niños, sobre todo en sitios públicos. Pero por otro lado están los que dicen que la decisión de restaurante fue discriminatoria con los menores y sus familias. Pues las personas o las mascotas deberían entrar a un establecimiento por su comportamiento y no por ser un niño o un perro. Pero ¿quién tiene la razón? Todos deben tener algo de razón. El caso es que siempre la responsabilidad... Ah, Pache. Mbre, no. Pero ya son varios los sitios que están implementando como esta moda de... Perros y mascotas sin niños, no. No, es que hay unos niños que de verdad son muy canzones. Yo te voy a decir una cosa. Está todo bien en los restaurantes, ¿no? Uno trata como de alejarse de los niños, si le molesta, ¿no? Sí. No es que yo lo haga. Ajá. Uy, pero en los aviones sí debería haber una parte específica donde fueran solo niños. Eso pide mucho la gente, que en los aviones también deberían implementar eso, como aviones free kids. Sí, free kids. Kids free. Una zona libre de niños. Aviones free kids. Pero pues yo digo, bueno, puede ir uno con el niño y dejarlo amarradito ahí afuera del bar mientras uno entra o al restaurante. O darle unas gotitas de algo para que se calme. O que lo dejen en un guacalito, pues, que vaya uno con su guacalito. Y ya lo mete en el guacalito y ahí, pues, lo mantiene. Le pone una aguita. De verdad. A mí me gusta el niño. Que sí es insensivo. ¿Se da cuenta por qué Palestino llega y lo agarra? Es que, de verdad, usted paga lo que dice. Cada palabra, usted lo paga. Y se está cargando a mucha gente. Pero bueno. No, pero pues, de verdad, Pachi, pues, buscando soluciones. Ahora, también, por ejemplo, en los cines deberían evitarle la entrada a los viejitos que van a dormir. Por ejemplo. Pero deje que se gaste su pensión en lo que se le dé la gana. ¿Usted qué le va a decir a un viejito? No, en los cajeros electrónicos, sí. En los cajeros electrónicos no es para que el viejito llegue a jugar o a tratar de interpretar qué dice la tecla. Porque no, eso no es para eso. Sí. Pero deberían ir con un... ¿El viejito es para la menuda? Con un acompañante. Con un joven responsable, sí. Con un joven responsable. Deberían ir con un niño. El gallo por Radioactiva. Qué bonito ser de una banda así, ¿no? Bueno, de una de estas, ¿no? Como la de la directora de un colegio en Barranquilla. Que era también líder de una banda. Pero que distribuía drogas sintéticas. O sea, la directora del colegio. A ver, para que ustedes me entiendan la magnitud de lo que les voy a decir. La directora del colegio. En Barranquilla. No. No solo era directora del colegio. Era líder de una banda que distribuía drogas sintéticas. Alias Ladire. Alias Ladire. No jodas. Alias Ladire. Pero ¿cómo es posible? O sea... Es posible. Es posible. Breaking Bad. Breaking Bad. Vea que también era profe. Era profesor. Sí. Breaking Bad. Era profe de química y luego... Luego mero, mero narco. Ella se dedicaba al cultivo de cannabis cuando no estaba, pues, obviamente, de directora del colegio. Y ya posteriormente a la comercialización de drogas sintéticas. Era como el fuerte, pues, también. Sí, porque digamos que el cannabis no es sintético, ¿no? Tengo entendida. Exacto. Pero entonces ella en la cocina fabricaba... Ay, no. Muy Breaking Bad. Mire, Lili. Lili. Como la conocían también los padres de familia. La Lili. Ay, la diré Lili. Ay, va a ir Lili al paseo con los niños. Ay, no. Están en buenas manos. La Lili. Directora del colegio preescolar y primaria llamado Star Kids. Imagínense. Ese nombre, Star Kids. Star Kids en el norte de Barranquilla. Y después como que fueron a investigar y resulta que el negocio realmente no era tanto enfocarse en los niños, sino en enviar estas drogas sintéticas a países como Suiza, Alemania, a Estados Unidos. Entonces, hicieron un allanamiento, cayeron las autoridades y, pues, encontraron que al lado de la directora había 10 personas más. El de educación física. No te crees. Sí. Pues, madre, qué nivel. Los niños con esas tareas todas raras en la casa. Pero, ¿por qué no están poniendo a hacer rollitos de papel? ¿Quién sabe? No, claro, no era cartulina. La policía también dentro de los cuadernos, la cartilla de tareas y todo esto. Sí. Incautaron también dos escopetas, un arma de fuego, dos pistolitas traumáticas, lápices, colores, borrador, 80 cartuchos. La lápiz, todo. No, no, Pacho. Sí. Qué susto uno, pues, con su niño ahí matriculado. Pero, ¿usted qué puede saber? ¿Qué se dedica el director o la directora? Uno confía, como papá. La diré sintética. La diré sintética, mire. Pero, bueno, con esta noticia recibimos la llamada de alguien que nos quiere dar su opinión sobre este tema. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Pacho, cacho, mamarracho, ¿cómo estás? Te habla el Chapito. Hombre, Chapito, buenos días. Qué gusto saludarlo. Qué bueno que llame por estos lados. Escuché, escudero smart, que detuvieron a mi dire por tráfico de drogas. A la directora Lili, mi mentora, sensei, mi señora Miyagi. ¿Pero si usted estudió con ella o qué? Trabajé con ella. Nosotros en clase no pegábamos recortes, sino cueros. No sé, me imagino. Pero eso está muy mal, ¿no? Muy mal. Mal malaria, mal nacido. Mal quedaban los porros. Tocaba ponerles planas de armado a esos escuincles. No, me parece grave que hicieran esto de verdad. Muy grave. Lo que más extraño extracción, escroto, son las clases de mate marihuana. En cualquier caso, muy mal que esta mujer ejerciera como directora de una institución educativa, mientras también dirigía una banda de microtráfico, ¿no le parece? Ni Walter White se atrevió a tanto. Será pasar a la U con el Pre-ICFest pre-universitario. ¡Prééndelo, rótalo y fúmalo! No, no, no. Y le digo una cosa, Chapito. Ya el distrito ya ha ordenado el cierre del colegio, lógicamente. ¿Es de los Starkids? Sí, Starkids. No fregues, fregado, felación. Es un final muy triste para la institución educativa, mi primer vareto. Muy triste, Pachito. Ahora, ¿quién los va a atender? ¿A los niños? ¿A los marihuanos? ¡Ey! ¡No! ¡El gallo se oye por radioactiva! Listo, ya disponible para que lo puedan descargar, para que puedan tenerlo ahí en su celular, en la tablet, en donde quieran y nos puedan poner como a hablar con usted, a parchar con usted cuando quiera. Quedaron ya los tres episodios de esta semana para que el fin de semana se los empujen. Ahí están disponibles. Quedó El Adicto al Micro, que es el de hoy. Sí. No se lo pierdan, de verdad. Me hicieron Show Tóxico, que fue otro que apareció esta semana. ¡Qué buen programa! Debo decirlo, debo aceptarlo, que me arregla. A mí los bigotes que no tengo. Sí, sí tienes. ¿Ok? No, no tengo. Sí, sí tienes. No, es una mancha. Se te ve ahí la sombrita, Julián. No, pero es que es una mancha. Eso es épica. Eso es épica. Y, día cívico, no cívico, fue el otro episodio que tuvimos el día lunes. ¡Qué pedazo de pelotudos que sonarán! ¡Pelotudos! No, mentira, pero sí, estuvo muy bueno. Pero sin bigote. Pero ya quisieras, ya quisieras tener el bigote que tengo. No vaya a ser poner de... O sea, el hecho de que usted tenga un día ruin, miserable, un día por el piso, no quiere decir que venga a trapear con los demás. Con los demás que seguimos en Copa Libertadores, liderando grupo. No, pero se le nota. A usted se le nota del mal genio hoy. ¿Y radio otra cosa? ¿Rélejo otra cosa? Tienes un arma en la mano y estoy preocupada. Tengo un bate, sí. Sí. Sí, sí. Y no dudaré en usarlo. Sóltate el bate. El fin de semana, soltate el bate. Qué bueno para un programa, ¿no? Tranquilo, productor. Yo estoy bien. Mire que, le voy a decir una cosa. ¿Qué? Todavía sí eliminados, 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 no están. No, para nada. Fe. Para nada. ¿Qué? ¿Qué? Se perdió con el comodín del grupo. Es un fracaso mío. No. Se perdió, pero pues no quiere decir que todo esté perdido. No, no, no. Porque le faltan todavía partidos en casa. Uno creo que en Brasil le falta por allá. O sea, quedan nueve puntos por disputarse. Ok. ¿Con que gane todo y los demás pierdan todo? No, no, no. No necesita Blaschuchá. No se necesita más. Solo que todos pierdan todo. No, mijo. No. Muy difícil, Pachito. No, pues ahí vamos haciendo cuentas. Ahí iremos sumando puntos, así como Julia está sumando en el celular a esta hora, a ver cómo le va a Mijis en la Libertadores. Ahora, no me va a salir el fin de semana con que tampoco en la Liga. Ay, no, porque eso sería terrible. No, vea, Pacho. Acá, en serio. Venga, hagámonos acá a un lado y yo le digo. Sí, sí. Ay, no, pero no se vayan porque ustedes siempre se secretean y se lamen esas orejas cuando se secretean y no me invitan. Venga, nos lamemos un rato, digamos. No me invitan y yo veo entonces eso y me... Uy. No, Pacho. O sea, si Millonarios no llega a clasificar a los ocho, yo me desaparezco con su permiso. O sea, yo pido unas vacaciones por ahí de 15 días. No, no. No sea tan peña. No, de por vida. No, Pacho. Pídalas de por vida. Si quiere le ayudamos en este país, ¿qué es tan normal eso? Pachos, que ustedes imaginan todo. A que lo desaparezcan. O sea, yo me he imaginado todo el bullying que se me viene encima por Bocón. Porque yo acá digo cosas por hacer gracia, no más. Claro, claro, claro. Pero la gente no sabe, la gente piensa que es en serio. La gente piensa que es en serio. La gente se le toma a pecho. Es en serio, gente. Es en serio. La gente se le toma todo muy en serio. O sea, yo pudo con lo de Nacional y América, pero es por chistiría. Por chistear. Ah, ok. No es que usted esté buscando ahí como cavando su propio hueco. Lo cavó. No, eso no. Es por los jijiscas, los jajás. Pero... Mire, mire el hueco que cavó. Sí, porque usted casi no ha hablado de la América y no ha dicho cosas de ellos, ¿no? No, y del Deportivo... Ni de Nacional menos. El Deportivo casi, el Deportivo... ¿Cómo es que le dices? Ah, el Cali, que está que se va para la vez. Sí. Que se casi en la vez. Ah, ese sí no importa. Sí, sí. Pues se va para la vez y todo bien. No, pero no se hace así. Luis, pero donde no lleguen a clasificar el fin de semana, porque es el que más opciones tiene de clasificar. No, 92% creo que tiene una cosa así. Sí, 90 y punta. Pero millonarios con ese 8% restante. No vaya y llegue ese boyacá, chico, en el campín y ponga esos nervios de punta a la gente. Coja ese 8% pues y le dé la vuelta. No, Pacho, yo no vengo. O sea, yo no vengo y cierro las redes, o sea, me desaparezco pues del mundo, de verdad. Se movó, se puso tonta. Sí, no, no, ciérralas, pero ciérralas sin que pase eso. No, de verdad, yo me desaparezco unos días. ¿Pero por qué? Sí. No vale la pena. ¿Unos días? Y me voy y sacudo a gamero pues, lo mechoneo. El bullying te hace más fuerte. Claro, productor, haga como Cristiano que decía eso, que el bullying lo hacía más fuerte. Ah, eso decía Cristiano. Usted que no se ha metido con nadie. Imagínese, usted que ha sido una dulce paloma. Por eso. Por eso. ¿Quién? O sea, estamos peruón. ¿Para tener que aguantarme a esta gente después? No. ¿Qué? No, lo de la Libertadores pues digamos que uno lo daba por casi hecho. Pero en la Liga pues es imposible fallar, o sea. Es imposible que en la Liga pierdan con el comodín de la Liga. Son los pendejos del gallo. ¿Es verdad que a Larry, el personaje de los Simpsons, se le acabaron los ahorros? ¿Los ahorros? ¿Cómo así? Pues ya. Se le acabaron los... Ay, yo odio que se muera. No sé si esto es alerta spoiler, pero yo creo que ya es una noticia que todo el mundo fanático de los Simpsons sabe. Y esto, ¿no? Ya, check. ¿Larry, el de los Simpsons? Sí, hombre, que estuvo desde el episodio 1, tengo entendido. Nunca había hablado con nadie, Larry. Nunca tuvo. Nunca nadie, tampoco quiso interactuar con él en estos 35 años. Uy, pues madre. Y murió de un traperazo. ¿De un traperazo fue? Pues es lo que vi en el episodio, en el pedacito que me vi. ¿En serio? Están en el bar, todo el parche de amigos disfrutando. Y están ahí en la barra y le meten su traperazo. Y pues no, Larry no vuelve a hablar ni nada, se queda ahí como pasmado. Quedó muñeco. Quedó muñeco. Con el palo le ponen en el ojo. No. En la cara y no reacciona y Larry caducó. Oiga, sí, es la muerte de un personaje de los Simpsons. Es uno de esos que nunca tuvo ojos y que era como personaje de fondo, los llaman, que acompañaba ahí la cantina de vez en cuando, cuando todos estaban tomando. Se veía él por ahí, siempre en una esquina, con semblante, por lo general, medio triste. Y siempre con una cerveza en la mano. Larry, de poco pelo. Es que era todo melancólico, ¿no? Era como ese borracho que estaba deprimido, en un rinconcito. Sí, es como recién divorciado, ¿no? Ya. Pero es una muerte muy trascendental, porque por más de que Larry no haya hablado o interactuado con otro personaje de los Simpsons, pues es lo que dice usted. Es un personaje que siempre estaba en la taberna. Y no verlo en el bar donde se contaban estas historias y se discutían tantas cosas, pues ya es triste que esa silla vaya a quedar ahí vacía. Pacho, de hecho, lo que pasa es que a uno le da mucha tristeza cuando se muere alguien en los Simpsons, porque realmente nunca vuelve a revivir. No es como cuando en otros dibujitos o en otras caricaturas se muere un personaje que después lo revive, no pasa algo y termina volviendo el personaje. O sea, acá en los Simpsons se muere alguno y chao. Eso pasó con Etna y eso pasó también con la esposa de Flanders. Mejor dicho, o sea, ya son muchos, macho, no puedo más con eso. Ay, no, Juliana, tranquila. ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el siguiente? Muere en el capítulo 765 en la temporada 35 de los Simpsons. No, bueno, igual llevaba más tiempo que Pacho en el gallo. No, pues. Pacho y nuestro Larry. No. Yo sí sé quién es Larry. ¿Quién es? Ay, hombre. Tranquila. Pacho es como Abraham Simpson. No, lo que decía Tim Long, que es productor de la serie, le decía a la gente de TMZ, es que obviamente esperaba la reacción de los fanáticos de los Simpsons, porque a pesar de que él nunca tuvo un capítulo, Larry nunca tuvo pues como algo para él. Nunca fue protagonista. Pero siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. No, que los fans muestran y logran expresar una pérdida y es algo que para ellos era importante. O sea, siempre van por hecho que estuviera ahí. Y mire. Ya no va a estar, ya no va a estar el viejo Larry. Ya no va a estar el viejo Larry. Otro de los que muere. Ya han, ya han, en verdad, desvivido varios personajes ahí de los Simpsons. Sí, varios. Sí, pero bueno, este era un personaje, digamos, pasivo, tranquilo, con cara triste dentro de los Simpsons. Pero uno también siempre tiene un amigo, un amigo o una amiga de esos que uno sabe que eso no va a terminar bien. Eso termina borrachera, en fiesta, en parranda y que eso como que no va a terminar. Uno sabe que eso va a ser así cuando se lo encuentra. Sí, 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 ok. Pasa. ¿Tienen ustedes un amigo de esas características? Claro, Darío López. ¿Y qué? Sí. Si no tiene un amigo de esas características, es usted. ¿Qué caracteriza a Darío? No, que ese man uno le dice, hey, de Halloween, hagamos algo, reunámonos otra vez los amigos. Y él dice, listo, yo cuadro. Cuando lo vuelve a llamar a uno es, listo, ya tengo finca en Melgar, nos vamos tal día, volvemos tal día. O sea, ese man se arma unas fiestas de un momento a otro. Y sabe uno que amanece, que uno termina amaneciendo con ese man. Exacto, exacto. Y nunca, nunca en sus cinco sentidos, nunca. Nunca, no, esto no va a estar bien. O sea, que uno tiene que avisar en la casa, a los familiares. Sí, sí, sí. Que uno sabe que se tomó una cerveza con esa persona y eso no va a terminar ahí. Y uno dice, y uno se preocupa. Y uno dice, ah, cuán madre. Ahora, también puede ser el caso que sea usted ese personaje. Es que exactamente, si usted está buscando en su cabeza el personaje que lo incita al mal, no lo encuentra, pues es usted. Ya está, no le busque más, punto. Me ha pasado como unas tres, cuatro, cinco, seis veces con el productor. ¿Qué, yo? Que no sé qué pasa, pero... Termina en Melgar. Pero vemos la luz. Ya. Yo el productor, pero si eso es las siete de la mañana, había que estar a las diez de la noche ya en la casa. Y yo solo lo veo a él y digo, ¿pero qué está pasando acá? ¿De verdad? Yo la gente es que he salido con ustedes, son más aburridos, se van a la casita. No, Juliana, no es que cuando usted se va es que empieza lo bueno. Lo del anuncio de Rock en Río sorprendió a mucha gente ayer, porque claro, de las primeras bandas que ya han anunciado, la gente empezó a especular y a decir, o sea, ¿qué pueden pasar por Colombia estas bandas? ¿Cuándo es Rock en Río? 15 de septiembre, es que creo que las fechas... No, pues yo sé que el 15 de septiembre fue lo que ya anunciaron. Ok, ok. Pero no sé exactamente cuántos días. Listo. ¿Bien? Ok, bien. Anunciaron a Sevenfold, ya está. Entonces hubo gente que dijo, uy, ¿será que pueden venir por acá y demás a Colombia? Bueno. Ok. Anunciaron a Evanescence también, la banda de Amy Lee. Bien, me gusta. Bueno, que además esta semana fue protagonista, porque le preguntaron si ella iba a ser la vocalista de Linkin Park. Y dijo, no, 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 no. Claro que si me llaman no me disgustaría hacer algo con ellos, pero no. ¿Listo? Y Journey. Pero en otro escenario, anunciaron a Deep Purple y a Incubus. ¡Híjole! Esos dos últimos, Journey, Incubus, ¡qué chimba! Incubus que llevaba rato, pues, sin venir por estos lares. Ahí vamos viendo entonces. Si es posible que si bajan estas bandas hasta Brasil, pues ustedes ya conocen el resto y la historia y cómo es el cuento y eso, ¿no? No solamente van a ser Brasil. Ay, bueno, ojalá, Pacho, cruce los dedos, cruce las mechas, para que ojalá pase por aquí. Journey también. Uy, Journey me emociona mucho. Sería lindo, ¿no? Uy, imagínese esto en vivo. Uy, no, no. Bueno, esto tiene su público. ¿Qué ganas de whisky? No, no. La pasó del vino al whisky. Whisky Moscato. TikTok, pero de eso me enteré en TikTok. Es que yo me entero de muchas cosas ahí en TikTok. TikTok es el nuevo negocio. Pues aprovechamos y todavía le queda como un tiempito de vida, porque ya Biden dijo que o venden o suerte. Y el dueño de TikTok ya dijo, así no digas suerte, aquí vamos a estar. Entonces, bueno, esa es una pelea ahí como interminable, pero pues ya Estados Unidos dijo que o venden o suerte TikTok en Estados Unidos. Por ahí vi que, por ejemplo, TikTok allá en el oriente, ellos lo tienen es para educar a los pelados. O sea, los videos que les aparecen y todo eso son solamente como cosas culturales, tecnológicas, como de conocimientos. Claro, aquí en Occidente es donde consumimos puras bobadas. Eso, pero es que allá lo tienen así como restringido. El contenido es otro, pues, para... En WeChat. Sí, para poner a los pelados más tesos. Sí, pero no sé si eso sea como tan... Ay, así, porque se inventan también tantas cosas. Ay, sí, allá sí, solamente lo usan para informarse y es súper serio y uno ve... No, es que tienen restringido el contenido. Pero uno ve esas cositas y... ¿No se está proponiendo que...? Restrinjan acá también. Sí. ¡Hállate! ¡Hállate ideas! Aquí. ¡Para allá vamos! Sí, pues ahí uno se va enterando de muchas noticias o en Radioactiva.com todas esas noticias que aparecen en NotikTok también las encuentran allá por si quieren extender ustedes su información. Ok. Bueno, pero pues en TikTok uno se entera de muchas cosas, por eso es que en Radioactiva tenemos el noticiero de TikTok. ¡Las noticias que aparecen en TikTok! Bienvenidos a NotikTok, el noticiero de TikTok. Un estudio descubrió que las grandes ciudades de China se están hundiendo por su propio peso. Se hunde como el cali en la tabla del descenso. ¡Qué noticia tan telible! Un instituto francés descubrió que las gallinas también se sonrojan según su estado emocional. También se sonrojan cuando son sancocho. Yo sonrojé un par en un sartén esta mañana. No, en las Libertadores. Profesores en Tennessee, Estados Unidos, podrán ir armados a dictar clases. A ver todos, saquen una hoja y sus municiones. El grupito que está atrás se calla o los callo. NotikTok, el noticiero de los gatilleros. El gallo se oye por Radioactiva. Dicen que es el día de la secretaria, pero la noche del jefe. En los moteles también, pues lógicamente el Día del Amor y la Amistad o el día que nosotros celebramos también aquí en Colombia, ¿no? Claro. El Día de la Madre. Yo no sabía que el Día de la Madre era bueno para los moteles. ¿Ah, sí? No, como no sabía. No, no lo imaginé. Las mamás se pegan en la escapadita también. Están hartas ahí de los niños. Oh, claro. Más de una se vuelve mamá. Claro, está cansada del esposo también. Y hoy día de la secretaria, pues un abrazo también para todas las personas que ejercen esta labor muy dispendiosa además. Sí, es realmente saturadora, ¿no? Tener que hacerle caso todo el tiempo a alguien. Depende del jefe también. Depende, sí, yo creo. Sí, claro, ¿no? Si te gusta el jefe, lo haces con mucho gusto. Claro. Aquí tenemos una buena relación, no tenemos ese problema. Sí, sí, no, no. No tenemos ningún problema. La verdad que acá nos llevamos muy bien. Pero es que, Pachito, usted es buen jefe. Está lejos. Ya, ya, ya. No sé qué quiso decir, pero bueno. No, porque es que, ¿no le pasa que cuando llega el jefe a la oficina, uno se pone como medio nervioso? Ay, ya me va a empezar a pedir cosas. No, me ha pasado con el productor. Cuando voy a Bogotá y estoy en el estudio, no, se vuelve pero una estúpida. Sí, se vuelve muy tonta. Uy, pero de verdad. Más de lo normal, ¿me entendés? No, 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 no. Es como que uno dice, bueno, es medio estúpida, pero llega usted, Pache, y ya es completa, completamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué será que lo pone así? Yo no sé. ¿Y sus ojos? Yo no sé. Es como que ya le veo a usted las caras que hace cuando pasan aquí cosas, entonces como que eso me va poniendo más nervioso. Porque yo acá puedo embarrarla, pero como no lo veo, no me pasa nada. Y como no se da cuenta. Claro. Entonces, está uno ahí. Pero cuando lo veo acá hacer caras de, ay, este no mezcló la canción. Como gamero anoche. Champion a veces, a ver, yo le explico a los oyentes, Champion tiene un botoncito que lo aprieta y ahí puede escuchar a Pache, y Pache lo puede escuchar así, tal cual. Y cada dos por tres, cuando mete la pata, él te desconecta a Pache. Toma aire, piensa un poquito en lo que va a pasar, en lo que va a suceder, en lo que va a decir, en la excusa que va. Y vuelve y... O me hago el loco, y ya salgo cuando le digo, vamos con otra canción. Al aire. Sí, al aire. Claro, claro. Para que se vayan dando cuenta, oyentes, cómo es que es esto acá. Perdón, no tendría que estar contando esto. Oiga, Pacho, ya que usted hizo por ahí un comentario del partido de anoche, de verdad que no puede ser que a Millonarios le gane un equipo dirigido por el Chompiras. Ese señor Pablo Sánchez. Por favor, pero usted se da cuenta. O sea, usted no contento, pues no contento no, sino no dolido con lo que pasó ahora, ¿se va a burlar del técnico de Palestino? No sé, no lo puedo creer. El señor Pablo Sánchez es un técnico argentino que dirige a Palestino, que le ganó anoche a Millonarios 3-1. De verdad que ayer tenía pintica de Chompiras, Pacho, o sea... Pero te ganó, te metes tres con esa pinta de Chompiras. Eso no puede ser, no puede ser. Sí, así es con el Chompiras. Va a tocar, contratará a Kiko. Aparte, ¿qué están diciendo en este momento en Bolivia, no es cierto, de Gamero? ¿Sí vieron ese técnico? ¿En Bolivia y por qué en Bolivia, Juli? ¿En La Paz? En Chile, en Chile. Ah, mira, en Chile. No, es que no conozco a Palestino, le perdonen, la verdad es que no. Palestino no me suena. Era el comodín, era el comodín. No me suena para nada, pero... Sí, el comodín. Y mire, se perdió con el comodín. Sí, perdón, perdón. Bueno, en Chile están diciendo... ¿Vieron el perro de ese huevón? Pero bueno... Pero tranquilo que todavía hay opciones. Sí, obvio, no, ya. Sume nueve puntos de aquí para arriba. Si usted tuviera, por ejemplo, una secretaria o un secretario, lo estaría alentando, le estaría diciendo... Vamos, ánimo. Lo pongo a defender. Lo pongo a defender, a ver si... Esas secretarias sí son así, ¿no es cierto? De hecho, hay frases que una secretaria puede decir normal y también usar en el frutí delicioso. Ah, sí, ¿hay frases que uno puede utilizar con la secretaria y en el frutí delicioso? Sí, frases de secretaria que se pueden usar en el frutí delicioso. A ver, ¿como cuál? Como la que, por ejemplo, la que decía Champi. ¿Cuál? Sí, jefe. Sí, jefe. No. Sí, jefe. Sí, jefe. Sí, jefe. Vean, frases que se pueden utilizar con la secretaria y en el frutí delicioso. No olviden que lo están esperando abajo. Frases de secretaria que se pueden usar en el frutí fantástico. Sí. Más despacio, que no soy una máquina. Frases que se pueden utilizar con la secretaria y en el frutí fantástico. No olviden llamar a su esposa. Ay, me tocó. Frases de secretaria que se pueden usar en el frutí delicioso. Claro que sí. Claro que sí que yo le manejo lo que vendría siendo la lengua. La lengua. Frases que se pueden utilizar con la secretaria y en el frutí fantástico. Recuerde que a usted no le gusta comerse eso. El gallo es una chimba. No olviden que les queda el gallo podcast para el fin de semana. Ahí va a quedar. En Radioactiva.com está en el canal de YouTube también de Radioactiva Colombia. Sí. O en Spotify, en Deezer, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast. Hay tres episodios esta semana, productor. Sí, señor. Hay tres episodios. Como dice usted, los pueden escuchar también en la página de Radioactiva. Ahí es muy fácil. No necesita suscribirse a nada, no necesita pagar nada. Nada. Simplemente va, le da play y ahí se le empiezan a reproducir cada uno de los capítulos que tuvimos esta semana en el gallo podcast. En la página Radioactiva.com es muy fácil para que se pase por ahí. Eso es. Y mañana no olviden el resumen de lo menos peor del gallo de la semana. Sí, señor. Bueno, mañana vamos a estar también un poquito averiados porque esta noche nos vamos a los 30 años de la derecha. Por favor. Hoy y mañana. Claro. En Bogotá. En Bogotá. Claro, sí, señor. Y mañana el Rock and Roll Family en Macarty's para las familias y para que puedan parchar con los niños y los pequeños habitantes del planeta rock. O sea que está bien movido el fin de semana. Hay buenos planes, sí, señor. Lo que hay es plan con Radioactiva el fin de semana. Eso. Bueno, vea que un usuario en la famosísima plataforma de Reddit. Reddit. Reddit, Reddit, Reddit. Hice una pregunta. ¿Cuál? La pregunta que hizo es, ¿qué es lo más ilegal que han hecho? Lo más ilegal que han hecho. ¿Lo más ilegal? Ok. Entonces, alguien contestó, jaja, buen intento, Policía Nacional. Muy bueno. Muy bueno. Ese fue el primero y obviamente ha tenido la cantidad de me gusta, de comentarios que ha hecho la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues nadie iba como a abrir abiertamente, pues, en una forma más sincera. Sí. Su experiencia y estas cosas en el mundo digital. Pero, por ejemplo, alguien dijo, alguien hizo algo terrible. ¿Qué? ¿Qué contó? ¿Qué contó? ¿Qué contó? ¿Qué contó? Axel Von Brown dice que durante el COVID hizo ejercicio en un parque. ¡Ah! Ah, se volaba a pesar de la cuarentena, pues. Claro. Eso es ilegal. Eso fue ilegal. En esa época, claro, no. Había que guardarse. Evitar estar al aire libre. Sí, sí, sí. Pues como la gente no quiso empezar a comentar cosas trascendentales y fuertes, la agarraron fue de parche por otro lado. Claro. Entonces alguien dice, comer empanadas en la calle. Ah, porque en algún momento se multó eso acá en Bogotá, creo que fue, en Colombia. Y fue, pues, polémica. ¿Cómo así que lo van a multar a uno por comer empanada en la calle? Sí. Sí, sí, sí. Claro, la gente empezó a decir cosas así. Ok. Conozco gente en San Andresito, en Bogotá, decía otro. Pero ustedes acá, ¿no han hecho así una cosa ilegal que ustedes digan, uy, 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 esto, esto mejor. ¿Ilegal? No, revelarlo mucho. Su chiquita robaba. ¿Pero qué robabas? De todo. Era muy rata, de verdad. O sea, bancos, bancos, atracaba bancos. ¿De verdad, Huli? ¿Pero por necesidad o bici? Digaba. No, por, mira, de verdad. ¿Liraba con su sonajero a robar bancos? No, 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 en serio. ¿Pero era una banda familiar o era sola? ¿Cuál era monaridad? No, mi mamá no sabía, mira, a mí me encantaba, tipo, el maquillaje, el esmalte de uñas, todas esas cositas. Entonces, digamos, le hice pasar vergüenza a mi mamá, no una, muchas veces. Pero en una me acuerdo que me zafé, o sea, me zafé, se me fueron las luces. Sí. Íbamos caminando, supermercado, mi mamá, yo veía que estaba mirando otras cosas y entonces yo... ¿Solo las dos? Sí, solamente, no, estábamos las dos. Que tu hermanita sí nunca fue rata, ¿no? No, es que en ese momento no existía mi hermana, yo tendría que siete años, seis años. ¿Cómo así? Madre, siete, claro. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, lo que hice fue empezar a agarrar todo el maquillaje, todo el maquillaje que había Tintin y me lo guardé en los bolsillos. Sí. Entonces, cuando fuimos a pagar, pasamos por esa puertita y empezó pipi, 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 pipi. Ajá. Claro, la primera que investigan es a mi mamá. Claro, claro, por la cara. La primera detenida. Sí, la primera detenida llegó, te juro, llegó la seguridad de todo el local. Señora, la alumbraban así con una linterna en los ojos, deténgase ahí. Tú, 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 tú. Y le apuntaban con un arma en la cabeza. Con un láser ahí, un láser en la frente. Y yo, no, mi mamá, no, mi mamá, no, mi mamá, no. Sí, sí, sí. Pero entonces, como estábamos con todos, los primos, o sea, estaba yo con todos los primos, y todos mis primos y yo, y entonces resulta que el policía empieza a preguntar, como, ¿ustedes tienen algo? Y yo, te juro que yo no hablé. Callado. Hasta que me metieron las manos en el bolsillo. Y no sacaron una cosa. ¿Sacaron el botín? Empezaron a sacar tun, 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 tun. No, eso salieron hasta maridos de ahí. No, mal. Mi mamá me miró y... No es por nada, pero revisen las cosas de educación. El gallo por Radioactiva. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿What's up? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Gracias a todos los oyentes por su solidaridad. Sabemos que tenemos a un soldado que cayó en combate, al productor de Radioactiva. Sí. Hoy no ha sido su mejor día, quizás uno de los peores de su existencia. No, Pacho. Un día donde él está replanteando si continuar con vida o no, porque pues obviamente después de lo que pasó ayer, entendemos que haber lanzado un carro Hot Wheels de Billionarios el día, no era como lo más pertinente, pero pues gracias a los oyentes que se han, de verdad, que han enviado su mensaje de aliento a nuestro amigo. Manifestado. Que está triste. Sí, señor. Sí, sí, sí. Pero han enviado mensajes de verdad, de aliento. Claro. Uy, han mandado, mire, ha mandado cartas, coronas de flores han enviado. No, eso es las coronas. No, sufragios. No, esas. No, eso han enviado ataúdes están que llegan. No, eso parece una marcha. No, Pacho, esas de las coronas están muy feo. Eso no me gustó. No, esas rosas negras, no, no me gustan mucho. No, pues la gente, la gente pensando que no quiere verlo, pues, hacia dolorido. Que es que no, no puede. Mandaron hasta tarros potes gigantes de vaselina. No. No, mandaron también, mandaron también, hasta con decirle que el doctor troncoso llamó a decir que si lo atendía. Que cómo estaba, sí, es verdad. Que pasara, que pasara consulta, que eso puede ser grave. No, que hay descuento para usted, dijo, no, no, pues que pase, que pase. Te gusta meterte cosas por el ano. Gracias, doctor troncoso, y le diremos, y seguro que ganas no le faltan. Pero, pero no, y hasta canciones mandaron, productor. ¿Qué? Canción. Canción también mandaron. Ah, de verdad. Sí, 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 pues si quiere, se la, se la ponemos acá, ya para que, para que usted también, digamos, que la tenga y eso. Bueno, listo, háganle, están bonitos. Gracias. Y aquí al domingo la puede ir utilizando, no sé, aquí el domingo también. Empáquese la, bacho, como esos goles que le metieron a hacer, empáquese. Se la va a mandar, pero no tan fuerte como Palestina. Y aquí está. Vea. Por favor. Yo era muy feliz. Estaba dentro del camerino llorando. Yo vivía muy bien. Haber hecho más goles, por las posibilidades que teníamos. Y nos quitó el balón. Te conocí. Algo estamos haciendo mal y está claro que es que no la metemos. Y la vida con dolor. No, pero. El error defensivo que nos llegan y nos la meten. Hay que rescatar que gran parte del partido logramos manejar. Aunque con muy. Una montaña rusa de emociones. Hemos fallado en la eficacia. Solo eso. Creían. Que no creen en lo que tenemos. Está claro que es que no la metemos. ¡Se los mía loca! ¡El gallo fue radiactiva!